La ejecución del fundador del cárter de la familia michoacana, Carlos Rosales Mendoza, obligó a una reunión urgente del Grupo de Coordinación Michoacán para prevenir una escalada de violencia luego de que su cuerpo fue arrojado con los de otros tres hombres en la caseta de cobro de Santa Casilda. Algunos hechos lamentables que también nos ponen alerta, que hemos tenido que sesionar desde muy temprano con el Grupo de Coordinación para la Seguridad, donde participan todas las instituciones federales y estatales, pues para estar atentos, no queremos que las cosas se descompongan en el Estado, vamos avanzando bien y cualquier hecho queremos actuar de inmediato, en donde quiera que sea. El gobierno de Michoacán ordenó un inmediato blindaje de la zona de Tierra Caliente tras conocerse la identidad del fallecido y sus acompañantes. Estos hechos en Tierra Caliente nos inquietan, señor presidente, estamos en estos momentos reforzando la seguridad en toda la región, específicamente en el municipio, como lo estamos haciendo en el resto del Estado. Por su parte, la Procuraduría de Justicia de Michoacán informó acerca de la identificación plena de los fallecidos y del inicio de las investigaciones que incluyen una supuesta reunión con autodefensas que tuvo el fallecido en horas anteriores. Con información de Benjamín Caballero, informa Cuasar TV.